La temporada de lluvias, esa maravillosa época en el año donde todo reverdece, con aquella viene el mejor momento del campo y sus frutos con sabores que inundan nuestro paladar de felicidad. Y el reino fungi no es la excepción. Este representa uno de los más grandes acervos de biodiversidad con actividades ecológicas cruciales en todos los ecosistemas y con una gran variabilidad en morfología y ciclos de vida. México se considera un país megadiverso en cuanto a grupos de organismos, ocupando el quinto lugar en el mundo por su gran número de especies y endemismos y cuenta con el 10% de la diversidad terrestre del planeta. Se han realizado diversos análisis para poder tener una aproximación acerca del conocimiento y la cantidad de especies de hongos que se han registrado en el país. Se estima que se conocen 4.500 especies de macrohongos y 2.000 de microhongos. Entre las que podemos encontrar setas, en México conocemos como setas a aquellos hongos que tienen un tronco pequeño y grueso, pero un sombrero enorme y delgado. Huitlacoche, los reyes de la cocina mexicana. La espora que transforma los granos blancos de maíz en Huitlacoche, vive en la milpa y nos regala un producto lleno de sabor a tierra con el dulzor de los elotes. Hongo azul, tradicional de Tlaxcala y crece de forma silvestre. El sabor es muy especial a tierra con notas dulces. Pambazo, aunque esta variedad puede tener más de 100 subespecies, el pambazo es tradicional del centro de México y es buenísimo para hacer cremas y salsas. Clavito, en Tlaxcala lo utilizan para un platillo llamado de chinole. La manera más fácil de distinguir estos hongos es porque vienen varios unidos por la parte inferior, de tallo es blanco y va cambiando de color hasta el sombrero que es pardo. Algunos hongos foráneos son shiitake, chanterele, porcini, morillas y portopelo.